En conferencia de prensa, Asociación de Pescadores y Productores de Camarones de la Cuenca del Río San Juan de Castro Virreina dio a conocer la organización del Octavo Festival del Camarón Huancabelicano, el mismo que se realizará el próximo 12 de noviembre. Esta actividad se está realizando en la localidad de Marcas, ubicado en el kilómetro 54 de la carretera Chincha Huancabelica, donde se llevará a cabo degustación de platos típicos a base de camarones. Ante esta importante actividad gastronómica, dialogamos con el alcalde del distrito de Huachos, Pedro Huaycochea Vera. Muy buenos días, señores comunicadores sociales. Hoy día nos encontramos acá en el local del Termino Terrestre, más conocido como el aeropuerto. Estamos juntamente con la señorita Karim Castro y la licenciadora del distrito de Huachos, el señor Justino Ruiz, quienes son los organizadores del camarón huancabelicano en el distrito de Huachos, en la jurisdicción de Marcas. Es un honor invitar a toda la población de que vayan a participar el día 12 en este evento gastronómico donde los hermanos de Marcas, todos ellos que son personas que tienen sus restaurantes, hacen uno, preparan estos platos hechos de este camarón en varias variedades. Tenemos el chupo de camarones, tenemos el chupo de camarones, tenemos el chupo de camarones, en la cual van a disgustar y disfrutar, porque este lugar de Marcas, el distrito de Huachos, es un lugar muy privilegiado, se encuentra en abundancia de camarones. Es por eso que el gobierno regional, por intermedio de producción y sector de Huancabelica, organizan todos los años, y es el octavo festival de camarones, conjuntamente con las personas quienes apoyan, así como el gobierno provincial, y hay distritos de la cuenca, de la zona norte de Castivirrena, quienes contribuyen con un granito de arena para llevar a cabo este potaje tan especial y difundir a toda la población y difundir al Perú y al mundo entero de que se encuentra el camarón en un lugar tan privilegiado que es Marcas, que es la jurisdicción del distrito de Huachos, en la cual quedan invitados cada uno de ustedes a participar. La persona, como ya le mencionaba, que todos se dedican a elaborar estos platos típicos y tan naturales del camarón, estamos acá los dos representantes, que es la señorita Karim, presidenta de la asociación y miembro de la organización. De igual manera el señor Justino Ruiz, quienes ellos el día 12 se han programado actividades interesantes para confraternizar y hermanar a todo el pueblo huancabelicano. Contamos con la presencia de autoridades del gobierno regional, así como del gobierno local, que nos vamos a estar ahí, va a haber bien amenizada con la banda Santa Lucía. También va a haber caballo de paso, caballo de carrera, también va a haber pesca en el río del camarón, también va a haber concurso de platos entre mismos restaurantes de la zona, que con premios especiales, que también va a estar amenizado con otros artistas del medio local para el agrado de toda la población. También va a haber pelea de gallos, campeonatos internos, también va a haber feria agropecuaria, que está organizando la dirección regional de Castillo y Reina, para difundir lo que es de nosotros. Hoy en día la gastronomía es que llega al corazón de la población y nosotros como distrito nos hemos propuesto que este corredor turístico, que es Marcas y Quilca Huachos, sea más atractiva. Es por eso que hoy estamos en esta conferencia de prensa, para que ustedes como medio de los comunicadores sociales difundan lo atractivo que es Huachos, lo agradable que son estos potajes y el día 12 de noviembre participen todos ustedes, ya quedan invitados e invitar a toda la población del ámbito nacional y a todos los hermanos de la colonia de Huancabalica a disfrutar conjuntamente con todos nosotros. Alcalde, con respecto a la seguridad para los turistas, como la movilidad, ¿de qué manera la Municipalidad de Huachos está apoyando? En lo que consiste en la seguridad, como ya ustedes tendrán conocimiento de que nosotros nos hemos considerado en esta gestión, tenemos ya la coordinación respectiva con lo que es de seguridad, va a haber policía dando la seguridad respectiva ya, y acá hay la salida también de la misma manera. En lo que consiste en la movilidad, tenemos por área de sector y producción de Huancabalica, y gracias al noble gesto del licenciado Corrado Álvarez, va a haber buses para movilizar desde Huancabalica, de la Plaza Armas, desde Punta de Salida, y también de acá del terminal Tarete para la zona de marcas en dos horarios, ocho y media y nueve y media el día 12. Entonces todo es gratis, ¿no? Y solamente vayan allá a disfrutar y confundirnos como hermanos, discutiendo estos apontajes tan especiales que lo preparan en la jurisdicción de marcas, que es distinto de Huachos.